hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar un pago más de encuestón una página donde por hacer encuestas vamos a ganar dinero antes de nada aclarar que esta página únicamente está válida para gente de españa o gente que viva en españa ya que es una plataforma que tiene una serie casi consideraría una serie de encuestas casi exclusivas de esta plataforma decir que no vas a encontrar en otra página de encuestas y es una página que aunque no tenga mucha cantidad de encuestas a la semana si es verdad que cuando tiene épocas buenas hay que aprovecharlas porque las encuestas las pagan desde 50 céntimos a un euro euro y medio dos euros aproximadamente y además en su sección de referidos por cada persona que invitemos vamos a generar 50 céntimos que no está la mal para una persona que se registre con nuestro link como he dicho únicamente válida para gente que viva en españa ya puede ser de cual nacido en cualquier país que si vives en españa esta página si la vas a poder utilizar bueno el pago lo tenéis aquí han sido un total de 22 euros a través de paypal es la única opción de pago que tiene y no nos descuentan absolutamente nada a la hora de retirarlo como podéis ver para a través de digital insignia y la página la tenemos aquí yo en total en esta página haya generado más de 54 euros entre encuestas y referidos que han ido registrándose a través de link que he promocionado a través de esta página tan sencillo como tenemos aquí la sección de encuestas bueno si quiere ver un poco a nivel de estadísticas aquí tengo ahora mismo ninguna encuesta disponible 70 finalizadas y 9 caducadas caducadas pueden ser o bien que no las he hecho a tiempo ya han cerrado el estudio o bien que no ha sido calificado lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a nuestro perfil y todas estas secciones ir completándolas al 100% es obligatorio no es necesario sí porque si no lo completáis tenéis menos opciones de recibir encuestas y menos opciones de calificar en cada una invitación que recibamos aquí en ver todo entraríamos y completaríamos el perfil al 100% obligatorio no pero imprescindible para ganar dinero sí bueno y podemos hacer encuestas aquí en la sección de encuestas aquí si tuviésemos disponible pues pincharíamos sobre la encuesta o bien también si nos envían un recordatorio o invitación a través de nuestro email de registro en acuestón y también la podríamos hacer desde allí tanto desde el email como desde aquí se va a calificar igualmente si la completamos y el saldo se nos va a aplicar de forma igual en nuestra cuenta aquí en la sección de invitados tenemos el link para referidos este link lo podemos promocionar para que la gente se registre y podamos ganar dinero por comisiones lo que siempre recomiendo a cualquier persona que queráis invitar con encuestas es ser lo más honesto posible yo tengo aquí una sección en ayuda en mi blog llena tus bolsillos puntocom os recomiendo que os paséis para no sólo para esta página sea para un montón de información de negocios tutoriales y guías aquí tenemos en ayuda 17 formas perdón decidir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas están basadas en mi propia experiencia y si echáis un vistazo a mis páginas las páginas de encuestas ya los pagos que he recibido a lo largo de este tiempo podréis ver que me que los resultados que me han dado ha sido bastante buenos no aquí en estas secciones están en estas post os digo cómo rellenar el perfil qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de completar encuestas y también tener claro que no siempre vamos a completar el 100% de las encuestas pero sí nos ayuda a incrementar nuestras opciones de ganar dinero y bueno esto es encuestón una página bastante sencilla y se puede ganar bastante dinero y que como podéis ver está pagando actualmente así que espero que os haya servido esta información nos vamos viendo en más vídeos como éste en llena tus bolsillos repito a pasaros por llena tus bolsillos puntocom en mi blog donde voy actualizando con nuevas páginas pagos de las páginas guías tutoriales información novedades y espero que como he dicho os haya servido esta información adiós